No te quiero mucho, ahora soy psicológico Bye Ok, ya pasó lo peor Ya pasó lo peor, todo bien Pero esta vez va a ser un poquito más real el asunto, va a ser un poquito más gráfico Porque al parecer esta página está creada Lo encontramos ahí en el colon, vamos a agarrarla ahí Ahí está Llegar al colon Yo sé que los inspiro Si alguien también quiere ser dentista, prepárate porque si esto te dio así como nerviosito Probablemente no va a ser Es un buen momento para recordar a nuestro paciente Que respire por su Yo se recuerda probablemente Ok, tengo una pregunta Ok, vamos a cauterizamos esto Estoy listo para ser un doctor Cauterizamos, sacamos esta cosa Y volvemos hacia atrás Siente dolor al ir al baño Tiene dolor, pica como esta En el colon, así que vamos a Diona, absorbe todo el agua Ok, ahora que hay que hacer, hay que suster Bueno, creo que oficial Hoy vamos a nuevamente tratar otra operación Si una persona tiene un tubo metido en tu trasero Lo último que quieres es que te mire y te diga Respira donde Por favor, imagina Eh, te parlo, me dije Squat.com Está hecho, hecha para que personas que realmente van a ser doctores puedan entrenar Dos operaciones solo Ok, estamos inspeccionando el colon de nuestro cliente De nuestro paciente Back in the ascending colon now Estoy diciendo que estoy haciendo un buen trabajo Gracias, gracias Now is a good time to remind our patient to breathe Y saber los procesos de ciertas operaciones Así que Como pueden ver esta página de acá llamada Surgery Dando cositas así como que UGH Si no me gustaba el dentista antes de AJA Ok Ok Tell the patient that she should breathe slowly through her mouth Esta acción O sea, obviamente yo soy un doctor Sé de lo que hago Un abrazo psicológico Y futuros doctores En este momento yo tengo un doctor Luego de este video por favor dejame en los comentarios Dime Germán Este video me ha inspirado A ser doctor AHHHH Por favor Ahí va Lubric Se llamaba No sé que le faltan un cor Ahora no estamos listos En youtube instagram.com slash Germán Garmendia Ahí sí Así que nada Te mando un botón Te tienen que sacar No sé qué Ok Ya limpiamos la zona con sangre Aquí podemos poner otra Vamos a decir Dan Continúa una cámara Una luz Y un forceps Estoy traducion Aquí va de nuevo 1,2,3 MAAAA Ahí está El tubo está perfecto Está perfectamente ubicado ahora Esto Ja ja Ok vamos a sacar ahora con el alicate AHHHH AHHHH Empezar la zona entonces ¿Se acuerdan? Ya habíamos jugado un tipo de juego Y ya sabíamos como fue Ahora Ok Bueno no es malo AHHHH AHHHH Ponle me gusta Y también suscríbete Apareciendo que estás ahí abajo Suscríbete Y activa la campanita Para que te de uña acá ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? ¿Por qué no se cortan? Que youtube te avise cada vez que yo subo videos Porque subo videos Todos los tratamos algo Ok Ok Vamos a sacar nuevamente El otro Otra petugrante que encontramos Está allá Que lujo De hecho eso no me gusta nada Poder ser dentista O probablemente no vas a Necesite tirarse un Está ahí recostado Está feliz de la vida Lo que tenemos que hacer es primero Hacerle Limpiar Ok vamos a insertarle Zona para limpiar todo ahí Para que todo quede bien bonita Que haga paso Podemos también buscar un blanqueamiento A ver Yo creo que vamos a hacer unos dos Today While you're here Fry your hand at one of our other surgeries So you're at surgery Aquí en la piel No por ahí no es Ustedes saben dónde está No se hagan los puntos Ahí está Tuvo metido en tu trasero Y me acerco a ti y te digo Respira Sigue buscando Encontra Me está ahí Ahí está Succionar la sangre Obviamente hay que succionar Obviamente Vamos a succionar todo Prof... profundo Mmmmm Mmmmm Mientras puja When getting wisdom teeth removed Ok Si Si no la hago No una uña incrustada Ah Mitos Están exagerando Probablemente no sea nada Pero vamos a empezar A ver Está cargando Vamos Ok aquí lo están explicando básicamente So they're able to return to work on the following Monday Bueno y eso fue Una... Ah... Fue... Ok tengo que hacer truitos Etc, 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 etc Que básicamente dijo nuestro paciente Ok Ha empezado mal No me gusta... No, no me gusta la... Ok... No tiene absolutamente nada con ser doctor Pero... Pero nada No chicos, vamos Un huevito Ya, ya hicimos la peor parte, no? Yeah Sedar... Toda esa parte tenemos que c... No! 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 dedicarme a meterle tubos a la gente en el tracero ¿Puedes hacer? Ah, ¿se acuerdan cuando jugábamos juegos con...? Ah, ok Otra cosa Ok Bueno, tenemos que remover la cosa que se... Este mareado tiene... Etcétera, etcétera, etcétera Retiramos Y ahora hay que autorizar Ya, ya, ya sabemos Quería ser doctores, así que... De nada Bueno, se lo tenemos en el tracero ahora Ok Ah, vamos Sacando tubos Que es el colon, dice el colon Es el principal Donde operar a una persona con la retina en el... Ah Dice, cliquea en la zona indicada para aspirar el agua Vamos a aspirar todo Ya, creo que estamos bien, ¿no? ¿Estás bien? Bien, estamos viendo el colon de Daniel en esto ¡Lo logramos! La persona me empieza como a picar y a dar como nervios Así que vamos a ver Ahí, 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 ahí vamos Boca y profundo Un momento Daniel se encuentra muy sano De hecho, no se encuentra sano Por eso está acá Así que vamos a... Realmente estoy preparado ya Para hacer una colonoscopia en alguna persona Porque nuestra chica, de hecho, no se llamaba Daniel ¡Ahhh! ¡Era la mujer! ¡Era la mujer! ¡Era la mujer! ¡Era la mujer! Ok ¡Vamos por un aproveche! ¡No! 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 Básicamente una colonoscopia es cuando en el colo Limpiar todo, digo, a lubricarlo todo Escuchen ese sonido Hacer una colonoscopia a alguien Yo digo que estoy 100% preparado O sea, de 1 al 10 estoy 100% así Así de preparado Todos los días Todo, todo, todos bien Tampoco olviden seguirme en Instagram Enviar tu celular O sea, no entiendo qué pasó ahí Pero bueno Cliquea para poner la aguja O personas que no toleren así como cosas medias raras Así que tú eres, si tú eres una... Como que me empieza a... Antes de que te pongas ropa ahí de doctor Esta cirugía puede contener gráficos que pueden ser... ¡Eh! ¡Uh! Picar el diente O sea, como que... ¡Ah! ¡Eh! ¡Napas y caballeros! Llegó el doctor Germán Hola, ¿qué tal? Vamos a celebrar Que ya... Vamos a jugar a ser doctores Como mucho... Como juegos bonitos Ahora estamos viendo el tercero ¡Nierda! No sé, ¿qué me dices tú? De nuevo al 10 que te has preparado Y ya estás parada ¡Ay, ay, ay! ¿Quieres ser doctores? Bueno, este es el primer paso Juega Germán ayudando al mundo a crear más... ¡Vamos! Ok, se va a recuperar por una o dos horas Ok Estamos adentrándonos acá en el colon de nuestro paciente Y vamos a hacer esto limpiecito Miren, ahí está todo Como si... Como si nada hubiese pasado nunca en la vida Todo perfecto Como si... De ahí Para poner... Ponerle la anestesia Así que vamos a... Cliquear acá Ok Ok, vamos a... Como ya sacamos la protuberancia Ahora tenemos que ir... No sé Vamos a ver si estamos preparados para ser un doctor O quizás no está mal... Se va a poner... Se va a poner el culo esta cosa Como pueden ver podemos tener la opción La agüita ¿Cómo están preparados? O sea, les dice... ¡Copía! Ya saben ahora si tienes alguna... Eh... Intención de ser doctor Ya sabes a lo que te vas en frente El endoscopio En... En el trasero Que están hartos tubos ahí Vamos a empezar por la colonoscopía Ok, vamos a empezar entonces por la colonoscopía Que te saquen el diente nunca en la vida Bueno, bueno, si te gustó el video Por favor, dale un me gusta Ahora baja ahí Baja en la pantallita Ahí está Agarramos y tiramos ¡Ugh! Ok Con nuestro pañito Para limpiarle ahí la mano Para que no haya ningún... Ok, vamos a esperar un rato para que... Doctor, por un día Hicimos una colonoscopía Que tiene que respirar Hondo, profundo y lento O sea Creo que cuando... Nunca hubiese habido un día Persona que no tolera Cosas así como un poquito... Un poco raras No veas este video Está difícil ese último Sinceramente No Ok, eso fue Pretendiendo ser doctor Así que si tú quieras Se va a sentir hinchado Estoy Ya puedo agarrar tubos Y con la colonoscopía Creo que no va a ser Ok, entonces tenemos que dominar O sea, si Empezar así en la calle ¿Quién? ¿Quién haciendo una colonoscopía? Gratis Dos por uno Ok, ese sonido me encanta Escucha ese sonido ¡Uh! Ya que está totalmente limpia la zona Vamos a indicar ¿A qué dice? Vamos a lanzar agua en la... Primero vamos a lubricar el tubo Desde hace bastante tiempo Hicimos un montón de algo dentro del color Y es una pequeña, no sé Un pequeño... Protuberancia, no sé qué será Pero hay que... Diferentes velocidades Otra cosa Puedes trabajar en el corazón En el cerebro Hay más opciones Bueno, entonces vamos a Agarrar el... No será Toda esa zona ¡Ah! ¡Qué difícil esto! No está... Ya no es... Ok, hay que sacar esta cosa Tirando Agarrarlo Y sacarlo Pero me encanta como el doctor decía Este es un buen momento para recordar a tu paciente Que tenga o le quite Great job Now is also a good time to remind our patient Lubricante Vamos a empezar a meter nuevamente el tubo Para seguir trabajando The area using a surgical suction ¡Ah! This will allow us to check the area Búscame en Instagram Como Germán Garmendia O si estás acá en internet En el tubo Porque obviamente hay que lubricar el tubo Porque si no va a ser muy difícil ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Ok! Todo bien ¿Alguien? ¿Ah? Y te... Debe ser una... Debe ser una... De videos así relacionados con las operaciones Tenemos que hacer operaciones de rodillas Operaciones de corazón Computador Busca ahí Ok, encontramos al parecer Ehhh... Por acá... No... Tenemos que taparla Para que el cuerpo básicamente selle No apropiado para niños Ok, ahora que está totalmente... No voy a despegar El bronceador de spray O le saqué el chuño Le saqué la suciedad a la persona ¿Por qué cuando lo limpie con agua La superficie ahora es más blanca? O sea, vamos a limpiarla acá Chucu 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 Vamos a limpiarla ahí, bien bonito Yiii... ¿Por qué? Me dijo que es un buen momento para recordarle al paciente Que... Tiene que respirar Podemos operar también a una persona que necesite... Brackets Podemos operar a una persona que tenga... Una colonos... Un montón de pedos Debería llamar al doctor Si es que... ¿Me hace mucho esto? Me está como... Será algo... Una cosa ahí Y básicamente Por el trasero Te meten en una cámara Tu edad Y tu recuperación individual La industria La industria Cuidado La industria Pobre 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!